hola chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo soy Beatriz Mora la fundadora de Enseñando Español Online hoy tenemos aquí como invitada a Mireia Trías ella es profesional en marca personal y hoy nos va a contar por qué esto es tan importante bueno cuéntanos un poquito sobre ti Mireia hola yo soy Mireia Trías soy profesional pues de personal branding precisamente y tengo un blog mireiatrias.com que suelo hablar de marketing digital y social media y bueno y principalmente me dedico pues eso a la consultoría en marca personal de profesionales y autónomos bien pues mira os cuento un poquito hoy os vamos a contar por qué tener una marca personal es tan importante la verdad Mireia para que un poco la audiencia nos entienda normalmente es verdad que los profesores yo la primera no cuando empecé pues no tenemos tanto esta idea de crear un negocio crear un proyecto y no tenemos tanto el concepto este de la marca personal o sea quiero decir que no lo tenemos como tan presente o a veces no sabemos si es tan importante o no importante o realmente qué valor tiene para nuestro proyecto cuéntanos un poco porque esta marca personal es tan importante bueno yo creo que lo principal es el sentido común y el sentido común es simplemente explicar a los demás lo que haces es para eso lo que sirve en la marca personal al final no es decir quiero abro una ventana una ventana al mundo con unas personas que les puede interesar lo que yo hago y les explico lo que hago y esa es la base principal de la marca personal lo que lo que quizá ocurre es que necesitamos hacer un estudio introspectivo para conocernos y saber cuáles son nuestros puntos fuertes cuáles son nuestros puntos débiles y hacer un poco pues esto una introspección para poder bueno pues diferenciarnos correcto esto es una clave y bueno y la marca personal también nos ayuda a sentirnos nosotros mismos verdad es muy importante que te sientas identificado con esa marca personal no que sientas que eres tú mismo yo voy a contaros una pequeña anécdota y es que de hecho cuando bueno yo creé mi la marca personal podríamos decir que puede ser con el nombre tuyo propio o con otro nombre verdad mire ya porque eso puede crear un poquito confusión bueno yo creo que eso es indiferente lo importante es que tú estés cómodo precisamente lo que has dicho antes no es decir tú tienes que estar cómodo con lo que con la decisión que has tomado y son estrategias distintas una cosa es posicionar tu nombre y otra cosa es posicionar que tienes más posibilidades sobre todo en un inicio cuando posicionas pues la generalidad de lo que estás haciendo o de la profesión que estás desempeñando correcto pero como has comentado esto yo os voy a contar bueno una experiencia mía propia y es que yo cuando empecé con este proyecto al principio yo a mi página web o mi marca no lo definí como con mi nombre propio beatriz mora puntocom y no me sentí identificada fíjate no no me sentía que yo quisiera a este proyecto llamarlo así de momento en ese en ese tiempo empecé con esa página web pero al cabo de unas semanas yo no me sentía de verdad bien con ese nombre y no no sentía que ese proyecto yo me sintiera pues eso identificada y reflejada en él y cuando de repente un día me vino la inspiración enseñando español online ahí fue el momento en el que yo me sentí que ese proyecto era mío que me sentí bien con él y a partir de ahí ya despegue y eso es súper importante decirlo porque muchas personas se bloquean a veces en el sentido de voy a elegir el nombre o qué nombre me identifica y es importante que entendáis que se puede cambiar no hay ningún problema porque un día bueno pues pruebes con uno y luego veas que no te sientes identificado y cambies y lo mismo me ocurrió con la escuela de español online para extranjeros que yo al principio me llamaba native spanish teacher y bueno y al principio pues a mí me gustaba pero al cabo del tiempo me di cuenta que esto no me identificaba a mí que native spanish teacher podía ser cualquiera no y bueno pues luego decidí cambiar el dominio y decidí cambiar la imagen y a partir de ahí ya cree mi marca personal que es bm spanish.com que mi escuela de español para extranjeros y ahí me sentí identificada pues bueno tú misma lo has dicho es decir la marca personal no es nada estático por lo tanto pretender por ejemplo yo mi proyecto sí que lo llamo mireia trias pero la evolución de mi marca personal ha tocado varios palos y varios sectores es decir es aceptable que yo deje de ser consultora de marca personal algún día puede puede ocurrir me puede pasar pues que me reconvierta pues yo que sé en coach de ejecutivos o lo que es decir sobre todo la marca personal es personal entonces tú pasas por diferentes facetas y por diferentes ciclos de tu vida lo que muchas personas escogen la estrategia de definir una un proyecto de negocio digital con un nombre generalista en función de la profesión que desempeñe no pero pero o sea que que es es prácticamente indiferente pero eso sí interviene la estrategia posterior correcto no es lo mismo decir oye pues mira voy a poner mi nombre que decir pues voy a poner otro nombre que te identifiques más con el proyecto y luego eso te ayude para la estrategia además puede ser pluridisciplinar es decir yo puedo tener esta faceta de un negocio determinado y hacer yo que sé pues a lo mejor me gusta la música y la ópera y también quiero cantar es decir somos multidisciplinares somos humanos y bueno pues tenemos intereses claro nos quedamos simplemente para terminar el vídeo con dos conceptos uno que es muy importante que te sientas identificado con tu marca que tú vas a ser el dueño de ella es tu proyecto y lo más importante es que te sientas bien con él con el proyecto y dos que puede evolucionar o sea que no pienses que ahora mismo ya tienes que tenerlo todo cerrado que igual que tú creces tu proyecto va a crecer va a evolucionar va a mejorar se va a ampliar y que tu marca personal va a evolucionar también bueno pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo os voy a dejar la página de mireya por si os apetece bueno pues conocer más su proyecto su historia su web y bueno que es conocer más el mundo de la marca personal y bueno nos vemos en el próximo vídeo pues nada muchas gracias y os espero gracias adiós adiós adiós